Hoy es un día especial, hoy me han llegado las guantillas tácticas, no sé si lo sabéis pero el traje de Batman me va a venir por fascículos, me va a venir desde diferentes rincones del mundo, vamos a completar ese traje, vamos a ponernos la capa, vamos a salir a la calle, vamos a preguntar a la gente en Munich, en Alemania, vamos a preguntar a la gente, por cierto este fin de semana estaremos en Londres, preguntando a pie de calle, delante del Big Ben, que es lo que piensan del FC Barcelona, como está viviendo Gran Bretaña, Inglaterra, pues bueno, la situación por la que atraviesa el Barcelona y saldremos a la calle vestidos de Batman, saldremos a la calle vestidos de Batman. Florentino dijo en una ocasión que lo que más le había gustado siempre era la política, es donde se tiene poder, la época más bonita de mi vida fue cuando era político, yo no seguí en ello porque me echaron, pero ser presidente del Real Madrid es lo más parecido que he encontrado. Pues bien, estas palabras las pronunció rememorando su intento de llegar a la presidencia del gobierno en 1983, tras formar el partido reformista democrático, PCR, que se llamó también la Operación Roca, porque estaba liderada por Miguel Roca, que ya sabemos que era el mano derecha de Jordi Puyol en Madrid. Perdió dichas elecciones y no salió adelante su proyecto. Aquel fracaso le hizo retirarse de la política. Y ahí es donde empezó a entrar en el mundo de las finanzas, de las influencias, de los tratos de favor, de los escándalos públicos, de diferentes operaciones de corrupción. Tenemos la mala fortuna de haber coincidido con este señor en una sociedad que manca absolutamente de auténtica democracia, empezando por todos los partidos políticos. Coincidir con este señor nos da la valiosísima oportunidad de conocer cómo funciona el poder mediático a favor siempre del equipo blanco y a la influencia que tiene Florentino sobre los estamentos, tanto arbitrales como políticos, como sociológicos, como mediáticos. La alargada sombra que se extiende más allá del Bernabéu, del Real Madrid, de la mismísima capital de España. Afecta también a otros equipos de la Liga Española y a equipos europeos y, sobre todo, como no podría ser menos, al FC Barcelona. Banqueros como Miguel Blesa, la familia más políticos como José María Aznar, Esperanza Aguirre, Jordi Puyol, el periodista García Ferreras, conocido como El Ferri, Eduardo Inda. Todos han estado siempre, siempre a las órdenes del presidente Florentino Pérez y esa influencia, naturalmente, se ha terminado trasladando a la sociedad de muchas maneras. Una de ellas ha sido siempre debilitar la imagen del FC Barcelona, teniendo a su favor el trato de todos los medios de comunicación, diciéndote a ti lo que somos como club. Domina el relato, la imagen, el prestigio que tenemos o dejamos de tener como entidad. Lo domina todo. Todo ello con el añadido de que los errores que el Barça ha cometido también le han penalizado, como por ejemplo la elección de Bartomeu, la elección previa de Sandro Rossell y muchos otros como la época de Gaspar o la época del final de Núñez. No hay nada, ni una trama, ni un chanchullo o financiación ilegal en la que no esté metido el señor Florentio, que ni por ende el Real Madrid. El señor Florentino amasa una fortuna de 1.768 millones de euros y otros 40 en fondos de jubilación. Dicho de otra manera, que duele aún más, Florentino cobra al día lo mismo que todos sus empleados en un año. En un día cobra lo mismo que todos sus empleados en un año. Imagina con ese poder, con esa influencia, imagina lo que no puede hacer en prensa para hacerte creer a ti que el Barcelona es culpable en el caso Negreira. Ya decía Núñez en este vídeo que veremos ahora que algo estaba pasando en el estamento arbitral porque se estaban dando muchos errores arbitrales a favor del Real Madrid. Están tomando decisiones erróneas, que es decir, se tienen que hacer las cosas bien, no puede ser. Que es decir, por mucha televisión que haya, que es decir, yo dirigiendo la Liga no lo permitiría porque esto es alterar la competición. Porque esto es alterar la competición. Porque esto es alterar la competición. Josep Núñez hizo por primera vez en la historia referencia, por primera vez, a la alteración de la competición. Y estas palabras no las dijo cuando Florent Joker estaba en el gobierno, las dijo más concretamente cuando estaba Ramón Mendoza presidiendo el Club Blanco. Florentino intentó en 1995 competir con este señor, con Mendoza, pero perdió las elecciones ya que proponía vender el terreno adyacente que rodea al Santiago Bernabéu y disolver completamente el equipo de baloncesto para resolver los problemas económicos que ya arrastraba. Pero no fue hasta el año 2000 que se presenta de nuevo a las elecciones con una estrategia totalmente diferente, diciendo que va a traer a los mejores futbolistas del mundo al Real Madrid. Y que si ganaba dichas elecciones garantizaba a todos los madridistas que Figo ficharía por el Real Madrid. Yo no temo a nada. Yo estoy muy ilusionado y voy a dedicar mi esfuerzo a ilusionar a todos los socios con este proyecto. El luchar contra el sistema desde la transparencia a mí no me da miedo. Eso se lo puedo asegurar. Es más, estoy convencido que nuestro mensaje va a ganar. Y esto lo recordaremos muy bien porque fue un shock para el barcelonismo. Fue lo peor que nos pudo pasar en aquella época y la recuerdo como si fuese ayer. Yo recuerdo muy bien el asco que sentía por Figo. Entendía muy bien las razones de Figo por las cuales decidió largarse de aquel equipo. Un equipo que no había apostado por él y que había decidido pagarle más a Rivaldo. En aquel momento se podría haber ido, yo que sé, a cualquier otro club. Se podría haber ido al Milan, se podría haber ido al Manchester City, al Manchester United, a donde fuera. Pero, hostia, no al Madrid, hombre. Pero no al Madrid. Y así es como en el año 2000, al final, Florentino termina ganando esas elecciones y cumple la promesa de traer a Figo al Real Madrid. Esto fue un varapalo total porque dejó muy... si ya lo estaba, lo dejó aún más por los suelos el proyecto de Gaspar, si es que había algún proyecto. Y bueno, iniciamos, digamos, lo que fue la desintegración social del club, que es la que estamos viviendo ahora, recuperándonos levemente, después de lo que hizo Bartomeu. Bueno, yo creo que este puede ser por ahora el final del primer capítulo de la saga Florent Joker. Por supuesto, haremos muchos más vídeos. Los meteremos todos dentro de la sección de Villanos del Barça, donde podremos ver el segundo episodio, en el que ya entraré más en profundidad sobre muchos de los escándalos que no se conocen, sino que la gran mayoría de la gente no conoce de Florent Joker. Este, más que nada, un vídeo introductorio sobre su figura, un vídeo con el que quería iniciar la saga. Y nada más, déjame un like si te ha gustado el vídeo, déjame un comentario si consideras que Florent Joker es el mayor villano del FC Barcelona y del fútbol en general. Y nada más, suscríbete al canal si no lo has hecho todavía y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Gracias. Gracias. Gracias.